Me llenabas de granitas en mi cama Sin cada vez un cabrazo me engañaba Soy mi novia 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 Me llenabas de granitas en mi cama Sin cada vez un cabrazo me engañaba Soy mi novia Soy mi novia Me llenabas de granitas en mi cama Sin cada vez un cabrazo me engañaba ¿Y en qué pensabas tú? ¿Y en qué pensabas tú? Tú hiciste daño, yo te hice tanto Oh no Mi amor se está pagando Y en qué novia Pero mi corazón se encontró bardía de pasión Mientras tú chiquita juntabas con mi amor Tú hiciste daño y yo sin esperarlo Oh no Mi vida estaba aburrido, tu corazón floreciendo la pasión Mientras que yo tonto luchaba por tu amor Me odonaba si yo fue siempre en tu fiel Ves a ver como tú eras, que poca mujer Mentirosa, capillosa, de sabor a miel Mientras yo me gustaba el sabor a miel Me odonaba si ahora no quiero en ti pensar Con fuerza y ayuda yo te quiero evitar Hoy en día no importa menos fracasar En nada me diga para que esperas Mira tú, ¿en qué pensabas? ¿En qué pensabas? En ya estaba, tía ardilla en mi cama Cada beso y cada del rato me ganaba No me diga, no me diga En mi vida En si entrena En ya estaba, tía vidas, en mi cama En ya estaba, tía ardilla en mi cama No me diga, no me diga, no me diga En ya estaba, tía ardilla en mi cama No me gustaba, me llenaba, me caí, fe en mi cama, cada vez un brazo me engañaba. No me gustaba, no me gustaba, no me gustaba.